Eso también es un duelo más, el separarte de una persona a la cual estuviste tanto tiempo arraigada, que fue tu familia y que hoy en día, si bien yo no tengo contacto alguna con él, para mí sigue siendo mi familia y a mí me duele que no conversemos, a mí me duele que no... Pero está bien, todos tenemos procesos distintos. Bueno, y toda la gente como que los vive de otra manera. Unos tienen la capacidad de poder seguir una buena relación, otros quizás tienen que cortar de raíz todo. Y está bien también. Hay uno que sale más herido siempre. Sí, pero ninguna separación es fácil.